y bueno yo volví más o menos 7 la tarde o sea que entre que faltó mi mamá y volví yo paso media hora bueno en ese interés entraron los chicos que les gustan las cosas de los demás y entraron entraron por la ventana de acá atrás recorrieron toda la casa se fueron a la pieza mía que la desordenaron totalmente totalmente es más todavía tengo cosas para acomodar porque sacaron todos los cajones te sacaron toda la ropa es un desastre hicieron un desastre robaron plata que yo tenía en uno de los cajones que tenía guardada que tenía unos vencimientos era nuestro día para pagarlo así que bueno ya ahí soné después tenía otra plata que no era mía que la tenía conmigo también me la robaron o sea entre pito y flauta entre las dos cosas que me robaron 30 y casi 34 mil pesos a mí me arruinaron para el colmo la plata esa que no era mía la tengo que poner yo me tengo que hacer responsable lamentablemente es así y a mi mamá le revisaron un monedero que le llevaron creo que si no me equivoco dijo 500 pesos que tenía y que te genera que te deja todo esto y esto es e impotencia primero segundo es una violación al domicilio violaron mi intimidad la mía la de mi mamá ya no podemos vivir más tranquilo nos robaron la tranquilidad ese es el tema así que no sé cómo vamos a seguir ahora de acá más porque la verdad estamos a la buena de dios o sea que fue un fin de semana terrible y la gente ya estamos cansadas estamos cansados todos y no sé cómo vamos a seguir